Arrancan las competidoras de la segunda competencia de la tarde en Santa Anita Park. Retrasa la número uno, Little Rachel, se queda en el último lugar. Saltar rápidamente por el centro de la cancha, la llegó a With The Bow a tomar la punta. Ataca por dentro Red Panty Knight. Se acomoda en el segundo lugar. En el tercero aparece Funder Day. En el cuarto, por la parte interna, esta la llegó a Little Rachel. Mientras que la número cinco, Back on the Three, se ha quedado en la última colocación. Red Panty Knight está en punta. Ataca With The Bow por la parte descendedora de cancha. Está en cabeza a cabeza en 21-4. El primer cuarto de milla. En el tercero, Funder Day. En el cuarto, intenta acercarse a Little Rachel por la parte interna. Mientras que la número cinco, Back on the Three, continúa en la última colocación. With The Bow pasó a la punta. Se queda Red Panty Knight en el segundo. En el tercero, intenta acercarse a Funder Day. En el cuarto, la llegó a Little Rachel, la favorita. Mientras que el cinco, Back on the Three, está en la última colocación. 45-1, el parcial para la media milla. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Parra. Se defiende With The Bow en la punta. Ataca el uno, Little Rachel por segunda línea. Little Rachel y Funder Day por la parte externa contra la puntera. Se defiende el tercero en la delantera. Presiona a Little Rachel por segunda línea. Little Rachel, la favorita. Está desplazando. Se va a la punta y no puede perder. Con Juan Hernández, la de John Sadler. Ganó el uno, Little Rachel. Segundo, With The Bow. Tercero para la League of Under Day. Cuarto para Back on the Street. Última, Red Panty Knight.